El equipo conformado por los niños triquis se proclamó monarca de la Copa Hermandad de Baloncesto, celebrada en Montevideo, Uruguay. El trabajo en equipo y su constancia fueron los elementos claves para que los integrantes de la Academia de Baloncesto Indígena de México lograran dominar al país sudamericano. En la final, vencieron al campeón de la Liga Nacional Mayor de Montevideo, donde los dirigidos por Sergio Ramírez Zúñiga se impusieron 54 a 22 para alzarse con la victoria. Cabe mencionar que los niños oaxaqueños tienen su agenda llena de actividades en lo que resta del año e inician en enero con un viaje a Europa. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.